Si juegas a FIFA 16 y quieres comprar moneditas, esta es tu página web, links en la descripción. ¡Uhú! ¡Oh, no, no, no! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! 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 Estoy tocando botones, pero no sé si hago algo. ¡Ey! ¿Qué pasa, coleguillas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez de Outlast. Que quería pedir perdón porque en Twitter dije que lo iba a subir el fin de semana, pero la verdad es que os voy a decir la verdad. Yo en Twitter muchas veces tuiteo lo que se me ocurre en ese momento para poder agravar y luego se me olvida, parezco retrasado. Así que pido perdón antes que nada. Recordad que nos secuestró el tío ese cuando estábamos huyendo de los bichos raros, de los hermanos y de toda esa gente. Bueno, por llamarlo gente de una manera. Y nos pilló el doctor muerte y nos sentó aquí, nos cortó nuestros deditos, que cuando saquemos la cámara lo veremos, ya lo veremos. Y nos jodió la vida, ¿vale? Nos jodió la vida y... Y bueno, aquí estamos, tenemos que escapar de él, como supongo. Uy, voy a bajar un poco el volumen porque me acabo de mover un poco y lo escucho bastante alto. Vale. Eh... ¿Cómo mierda se jugaba esto? Es que llevo dos semanas sin jugar y... Vale, con esto se... Vale, vale. Manteniendo este botón se corre. Vale, es que parezco imbécil también, ¿eh? Y con esto el zoom. Ok. Bueno, vámonos allá, vamos allá. Vamos a escapar de aquí que no somos bienvenidos. Hola. ¿Quién anda ahí? Hay alguien, acércate. No, no, no me he pensado acercar. Por cierto, no me había fijado si aquí hay alguno de pilas o algo, no hay nada, ¿verdad? ¿Quién habla, tío? Tienes buena pinta, tío, ¿eh? Estás muy sexy. Vale, no grites, no grites, no grites. ¡Uh! ¡Uh! ¡A mí! Estoy viendo venir al doctor. Yo no estoy, así como que no estoy, vale. Yo estoy aquí disfrutando. Hola. ¿Qué le hace, qué le hace? ¿Qué le haces? Puto enfermo. Dios. Vale, vale, vale. No nos ha visto. ¿Por qué? No lo sé, pero no me interesa. Se lo ha cargado, ¿vale? Lo ha dejado en la mierda. Se ha dado cuenta que me ha escapado. Si hay una cosa, no puedo... ¡Aaah! ¡Oh, qué no feeling! ¡No, no, 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 believe it! Me voy con el corazón. Esto está cerrado. Ábrete. ¿Cómo que mátame? ¿Quién dice mátame? Qué hombre. Este, de la cama. Vale, ignoremoslo. Le cerramos esta puerta aquí por si viene por nosotros. Tom, ping, pong. Vale, 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 vale. Este ascensor necesita una llave. Claro, parecía demasiado todo sencillo. Oh, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Nos vamos. No hay nadie. Bien. Vamos a irnos por aquí tranquilamente. No, que no se ve nada, macho. ¡Hola! ¡Servicio de habitaciones! Vale, pues movemos esto. Ah, no. Y si lo movemos desde el otro... No, no se puede mover el chaco con la pared. Pues nada, seguimos a lo nuestro por aquí. Esto está cerrado. Esto supongo que también. Como siempre. O sea, todo está cerrado. Seguro que no se puede mover esto. O sea, en plan... Vale, solo se puede empujar. No, pensé que se podría... Agarrar de una manera que pueda traerlo hacia mí. Vale, vale, vale. Es que... Dios, chaval, es que está... ¿Y ahora qué hago? ¿Qué pasa, maestro? ¡Jeje! ¡Que me voy, torito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Con el corazón! Otro tío que está en la mierda. Me he quedado atascado por aquí, ¿no es? La, la, la. Tengo que hacerlo fluido, ¿vale? O sea, si en este juego te acojonas y empiezas a chocarte con las paredes... Te asustan... ¡Pah! ¿Ves? Por eso, si te das la vuelta para intentar cerrar la puerta, pasan cosas... Muy interesantes, cuanto menos, ¿eh? No sé dónde mierda voy. Estoy dando vueltas como un puñetero imbécil. Y aquí me encierro. ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Que la 13-14! No, la 13-14 no va. La 13-14 no va. La 13-14 no va. Me cago en todo. Ya me ha trinchado. Me cago en chonete. Es que no sé... Si supiera al menos a dónde coño hay que ir o ir a un minimap en una esquina en plan GTA V... Pues al menos podría tener idea de lo que hay que hacer, joder. Me cago en el doctor muerte. Vale. Uy, vale. Estoy en otra parte ahora. Supongo. Y esto no lleva a ningún sitio, tío. Es que... Vale, aquí esto es donde hemos corrido antes y nos ha matado. Y ahí me da igual. O sea, que me aparezca de cara me da igual. Tengo que escapar. Ahí está. Esta se... Vale. No, nada. No se abre. Lo tengo ahí. Lo tengo ahí. ¡Eh, maestro! Adiós. No sé dónde ir, macho. La mayoría de veces no sé dónde ir. Pero te cierro la puerta. Venga, ábrela. A que no sabes. A que no sabes abrir la puerta. ¿Dónde voy ahora? No hay alcantarilla. No hay alcantarilla. No hay alcantarilla. No, aquí no había nada. Aquí no hay nadie, papito. Aquí no hay nadie, papito. No estoy aquí. No estoy aquí. No estoy aquí. ¿Vale? No estoy aquí. Tengo miedo a abrir la puerta. Venga, va con dos huevos. ¡Ah! Vale, se ha cargado la puerta. Vamos a ver si hay alguna salida. Por favor. Nada, tío. Ni una alcantarilla ni nada. Tengo que volver a pasar por ahí. ¡Caca! ¿Hola? Es que... Me parece sufrir. Sufrimiento. Claro, un momento. Yo lo que tengo que hacer es buscar alguna llave. Yo estoy buscando puertas y parezco imbécil. Lo que tengo que buscar es una llave. Claro, si es verdad, tenemos que encontrar la llave y ir al sensor. La llave está... Ese ruido no me gusta. Me voy. Me voy. La llave tiene que estar por aquí. Dentro del cuerpo. ¡Ah! ¡Oye, hijo! Venga, y corra. Venga, yo es que corro hacia ti. O sea, me caes tan bien que digo, venga, venga. Muy bien, muy bien. Esa es muy buena, Pipita. Por favor. ¿Dónde está la verga llave? ¿Dónde está la verga llave? ¿Usted la tiene? ¿No la tiene usted? ¿Quién tira llave? ¿La tienes tú? No. Tío, ¿cuánto tiempo voy a estar dando vueltas para encontrar la puñetera llave? Toma, te pongo la puerta en la cara. Quilipote. ¿Dónde está la llave? ¿La tienes tú? ¿Tú, tú, tú? ¡Dame llave si la tienes! ¡Joder, tío! ¡Ah! ¡No! ¡Quita, tranquilo! Relaxing cup of café con leche. ¿Dónde está la puta llave? No sé, ya me estoy nervando, ¿eh? Coleguitas, no os miento si os digo que he estado 40 minutos buscando, he estado buscando vídeos y de todo. Había que meterse por unos putos pasadizos, pero encontró la maldita llave. La tengo, coleguitas, ¿vale? Así que... ¡Hardcore! ¡Se pone todo! ¡Madre mía, chavales! He visto el cuchillazo... He visto el cuchillazo ese, pero madre mía, a kilómetros. ¿Por dónde salgo? ¡Qué hostia! ¡Ahí la he cagado! Me he metido donde no era. Lo voy a tener que esquivar. ¡Hola, guapo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Cómo me ha pillado? ¿Cómo me ha pillado? Pues te chapo la cara. Te chapo en la cara, gilipollas. ¿Qué te crees, chaval? ¿Qué te crees que estás tratando, primo? Yo me voy por aquí... Y por aquí no se va. ¡Quiero salir! ¡Sal, hostia! No se cierra esta puerta. Vale, 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 vale. Corremos por aquí. Chapamos esta puerta. Todo correctísimo. Yo corro, yo corro y... Y que sea lo que Dios quiera. Hostia, que hay que empujar esto. Hay que empujar esto. Me cago en todo. Por favor, que no lo tenga detrás. Por favor. Vale. ¡Joder! ¡Ábrete! ¡Ah! Adiós. 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 ¿Dónde sabéis lo que me ha costado, tío? O sea, me ha costado... Pero la de Cristo encontrar la llave, ¿eh? Había que hacer unos pa... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! ¿Afuera? ¿Fuera? Estoy tocando botones, pero no sé si hago algo. ¡Ay! 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 ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¿Qué pasó, güey? ¡No mames! Te partieron la columna. ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Jódete! Por mierda seca y por hacerme dar 40 vueltas. Porque es que encima el tío me jodía la vida. ¿Me jodía la vida? Anda, mira una trampilla. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, chaval. O sea, me ha dado dolor de cabeza. En serio. Este capítulo me ha dado dolor de cabeza. Por favor. Es que... ¡Oh! Insoportable el pavo ese. Todo el rato persiguiéndome. Por aquí no hay que subir. No, no hay que hacer el action man. Vale. Aquí está. Aquí estás. ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Eso te pasa por tonto. Por perseguirme. Que yo soy action man. O sea, soy un power ranger. A mí me persigues y... Las leopardas. Yo soy súper atlético, mira. Y como vengas, coges este taburete y te lo destrozo en la cabeza. Quitemos la cámara para que se vea algo más nítido. Y vamos ya. Vámonos ya. Vámonos ya. Esta puerta ni la quiero intentar abrir. Pero como soy de la banda pipitera. De la banda pipitera le he intentado abrir. Aquí hay algo. Saltamos esto. Siempre me fijo a ver si hay pilas. Vale, eso es pilas. Eso es. Fíjate, antes lo digo. Para... Ya sabes que es importante. Bueno, vamos a pasar. La verdad es que ha sido un poco tenso. No os voy a poner la parte en la que he dado vuelta. Porque la verdad ha sido totalmente insoportable. He estado la mayoría del tiempo callado. Pero es que no quería subiros un vídeo de 20 minutos dando putas vueltas para buscar la llavecita. Que bueno, al final... Le he conseguido. Vale, aquí un ordenador. Nada, no me interesa. He visto algo azul en el suelo. No sé si era una carpeta. Vale, nada. Es el brillo de la torre. Y estamos aquí. Oh, reúnete con el Padre Martín y al exterior. Vámonos, vámonos de aquí. Yo ya me quiero ir. Ya me quiero ir. Vamos a buscar indicios y cosas. Bueno, aquí hay, como podéis ver... Lo que viene siendo asado argentino. Pero versión doctor como el que tenemos aquí. No hay nada. Yo abro todo. O sea, abro cosas para ver si hay algo. No hay nada. Pero con suerte encontramos algo interesante. Este está abierto. Vale, aquí no hay nada. Vale, aquí solo hay fuego. Fuego. Aquí no hay nada. Todo oscuro. Pero ha dicho el Padre Martín que nos reunamos con él fuera. Vale, por aquí será. Óbrile puerta. Nos van a perseguir. O sea, tan sencillo no creo que sea. Vale, esto. Tenemos aquí taquillas. Nada. Vale, abrimos esta puerta. ¿Por aquí podemos pasar por debajo? No. Obvio. Obvio. Estoy un poco rayado. No se puede... Ah, vale, 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 vale. ¿Se podrá salir por aquí? Dime que sí. Vamos. ¡Dios, no! ¡Fuego! Lo he dicho como un retrasado. Pero... Ah, encima nos quemamos. No, vamos. ¡Ah! No, 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 no. Quema, quema. Yo no quiero ser asado. ¿Por qué no se ha quitado tantos cosas? ¿No se ha utilizado? Hostia, este todavía está en sus cabales, aunque le falte media cara. Vale, pero podrías haberlo quemado un poquito menos, ¿no? De manera que yo pudiera irme. Eh, tienes que haber sido más comprensivo, joder. Era por donde hostia salgo yo por aquí. ¡Ah, me quemo! No. ¿Por aquí? Vale. Vale, vale, vale. Este tío se le ha ido la flapa. Ha empezado a quemar todo porque dice... Venga, fuck, te existen. Nos la lió parda. Pues yo se la lio ellos también. Me parece perfecto. O sea... Quemarlos a todos, estos cabrones. Vámonos de aquí, vámonos, que ya hay demasiado humito. ¡Ay, demasiado humito! Vale, por aquí ya vemos nada. Estoy viendo... Ya lo había visto esto del fondo, pero... No estaba seguro. Vale, eso ni me interesa. Me voy. Me piro. Me voy al exterior con el cura y nos vamos a crear una iglesia evangelista. Y nos vamos todos juntos a vivir la vida. Guardando. Por ahí no se puede salir. Ok. Torcemos aquí. No. No. No, 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 no. ¿No hay agua? Venga, ya. No hay tanquilla. No hay nada para esconderse. ¡Oh! Sí que hay, sí que hay. Sí que hay. Gracias al cielo. Siempre aparece este maldito aborto de mejillón. ¡Cómo le odio! Pero tenemos que pasar, chicos. O sea... Tenemos que pasar. ¡Con dos cojones! ¡Ay! ¡Con dos cojones! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! Vámonos, hay un cuerpo colgado ahí. ¡Por aquí no pasas, gordo! ¡Por aquí no pasa el gordo! ¡Tonto! Que por ahí no pasas. ¡Venga, ven aquí, venga! ¡Venga, que te zurza el jamón! Y te cierro la puerta. Venga, chaval, porque soy así de hardcore. ¿Cómo eres? Dios mío, esto está plagado de enfermos. Madre mía, tío. ¡Oh, sí! Voy a limpiar el cuerpo. ¡Sí, tranquilo, mi amor! Tranquilo. Ah, de puta madre. ¿Sabes qué significa esto, no? Tenemos que activar un agua. Por lo tanto, vamos a tener que volver a donde estábamos antes. Sí, nada, nada. Te dejo a ti a lo tuyo. Limpia cuerpo y ya lo que te salga del huevo izquierdo asqueroso. Nada, tenemos que pasar aquí a saludar al gordo. Pero da igual. O sea, tenemos que en plan hacer fuck the system. Fuck the system. Como si no hubiera un mañana. ¡Hola! 13-14. ¡Hijo de puta, hijo de puta! Puto Snorlax de mierda. La hostia que me ha pegado. ¡Ah, que hay un... ¡Me cago en la puta, tío! ¡Soy imbécil! ¡Hay otra válvula! ¿Y yo que he ido tan confiado a pegarle? ¡Había otra válvula! ¡Ah, bueno! ¿Había otra válvula? ¿O es que yo me equivoco de botón? No hay sistema... Primero tienes que abrir dos válvulas. Pues nada, lo que yo decía. Venga. Nos olvidamos de todo. ¡Menudo lío le hemos hecho al gordo! ¡Menudo lío te hemos hecho! ¡Montaña! ¡El lío de Montepío! ¡Ay, ¿dónde vas? ¡Ay! ¡Que no pasas! Bueno, la verdad es que sí pasa. Un poco falso por parte del juego. Pero bueno. Así, ¿eh? Hola, sí, sí. Limpia cosas. Puto cerdo. Y vale, ahora... Ya sabemos que son dos válvulas, ¿no? Vale. Dejamos una válvula. Tranquilamente. Con nuestros dedos churrascados. Y vamos a por otra válvula. Dejamos al tío este que... Sí. Limpiamos la tripa. Limpiamos los brazos. Sí, puto cerdo. Vale. Pasamos por aquí. No tenemos miedo. O sea, es que... Una vez te acostumbras a este juego ya... Lo que suele pasarte es que... Que te sorprende, ¿no? Estás ahí tan tranquilo. O en la, 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 la... Voy a hacer a lo mío. Y de repente te... Te salta un... El gordo este o el... O el manos tijeras ese que teníamos antes. O sea... Hay de todo aquí. No veo un carajo. Espera. No veo un carajillo. Pues bien. Abrimos esto. Un momento de aquí venimos, ¿no? Fuera. Pero, ¿qué hostias? Pues aquí no hay válvula. No hay nada. Creo que hay una taquilla para esconderme. Vale, a ver. Algo nos hemos dejado. Hay que prestar atención. Una silla. Una taquilla más. Un ordenador con un teléfono y su papi. Saltamos esto. Aquí no hay válvula para mover. O sea, no me jodas. No hay nada. Verás tú. O sea, encima lo perro es que te hacen caminos para nada. En plan... Jódete. Que te hemos troleado. Aquí no hay una puta mierda. Vas a morir. No, no quiero esconderme la taquilla. Quiero... Vale, pues nada. Hola. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Dame un beso. Eso es. Dame un beso. ¿El material de obra de la puerta lo pagas tú o cómo va? ¡Ay! Uy, aquí no hay nada. ¡Ah! Me voy por aquí, cabeza cabra. ¿En serio no me ha visto? Venga ya, pero el ruido de la puerta lo habrá escuchado. Me escondo en la taquilla. O sea, le he pasado al lado de la puñetera Face y no me ha visto. Va a venir. Vamos que sí viene. El personaje está respirando así en plan... Sí que tiene que venir. Gordito. Si no vas a venir o vas a tirar la puerta abajo como... ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Vale. 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 Tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ah! Te he echado por la puerta. ¡Ah! ¡Ay! La va a tirar abajo. O sea, ya... Ya estúpan lo que va a servir esa puerta, pero da igual. ¡Ah, ah, ah! Me he equivocado. ¡Me he equivocado, joder! Te he echado por la puerta. ¡Jijiji! Vale. Estoy al límite, eh, chavales. Al límite. Estoy muy al límite. Estoy muy al límite. Vale, vale. Me he vuelto a equivocar. ¿Me dará tiempo a meterme en la taquilla? Vale. No voy a arriesgarme esta vez. Voy a dejar que venga porque va a venir seguro. Y cuando venga le doy a la válvula. ¡Oh! 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 ¡Nos vemos en el próximo capítulo! ¡Ay, truanes! Que creíais que iba a continuar. Mira, mira cómo está aquí. ¡Ah! Vale. Ha abierto la puerta. Ha abierto la puerta. No pasa nada. Si me mata ya veremos lo que hago. Si vuelvo a correr. Pero tranquilos, lo dejaremos aquí. Lo dejamos en este momento. Me ha pillado el muy desgraciado. Ahí dentro. Escondido. Es que muy listo. Este viene con chasis nuevo en la cabeza y te pilla. Bueno, espero que os esté gustando la serie, coleguillas. Perdonad por haber hecho un corte así. Pero es que se ha vuelto todo muy difícil. Nada más que deciros, coleguillas. ¿Qué leéis al like favorito? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye, mi picolísima dama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.